Mira, Daniela, ahí estás tú. No, estoy jugando el aire. Mira, ya está ahí moviéndose, mira. Y aplaudo. Mira, ya está ahí moviéndose. Mira quién está ahí, quién está ahí. Mira, ahí está tú, mira. ¡Cocotó! ¡Cocotó! Este vídeo me te la daba a ti ahora. No me puedo mirar, ¿verdad? No me puedo mirar. No me puedo mirar. No me puedo mirar. Lidia, Lidia, Lidia. Lidia, 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 Lidia.